Un poco desirmanada la charla para concluirte que uno cambia en la vida y nosotros tenemos que cambiar. ¿Cómo? Me viene el cómo. Pero antes de eso les cuento. Cuando yo le dije al doctor Duque, va a ser un costo muy grande eso de la maravillada. Entonces él me dijo, doctor Lucera, yo en eso no transijo. Me metí un tonito que no me gustó. Me sentí como cuando mi papá me regañaba. ¿Qué me habla así? Porque él se siente acorralado por la clase política. Le dije, mire presidente, yo, usted no había nacido presidente. Yo hablo con cierta familiaridad, porque soy viejo y ya me siento con ciertas licencias para hablar con, para ser políticamente incorrecto, como dicen ahora. Yo vi llorando al doctor Carlos Lleras de Restrepo. Lo vi llorando. Y ahí sí se puso muy ala. ¿Cómo fue eso? El día que le tocó renunciar a la presidencia de Colombia. Yo era el secretario del Consejo de Ministros. Llegué a su despacho. Estaba solo. Llegué papeles para que yo le ayudara a organizar papeles y afirmar cosas que estaban atrasadas. Y en un momento dado me dijo, mire doctor, le hago entrega del documento por medio del cual renuncio al empleo del presidente de Colombia. Y vino con la entrada del empleo al empleo del presidente de Colombia. Yo recibí ese papel, lo tengo, lo conservo. Yo no podía creer, a pesar de que era tan joven, yo no medía las dimensiones de lo que es la renuncia de un presidente. Y un presidente de la talla de Carlos Lleras. Y se le salieron las lágrimas. Y dijo lo siguiente, doctor, la clase política me ha llevado a esta situación. Me acaban de hundir la reforma constitucional en la Comisión Primera del Senado. La señora Hilda Martínez de Jaramillo y el señor Raúl Vázquez Vélez, los nombres. ¿Los hundieron? Bueno, ellos se hicieron, se la hundieron. No estaban de acuerdo o por lo que no le... Pero no, él sí dijo, ¿por qué? Y me la hundieron porque son insaciables. Yo les he ayudado porque ellos me ayudaron en política. Pero son insaciables. Quieren todos los puestos del país, todos los puestos del departamento del Torima, los jefes de las cárceles. Está aburrioso. Son insaciables. Y le tocó renunciar. En buena hora para Colombia, el Senado de la República no le aceptó la renuncia. La presentó el ministro de Gobierno, que era el doctor Misael Pastrana Borrero. La llevó al Senado y vino la votación. 74 votos que no le aceptaron la renuncia del doctor Carlos Lleras. ¿Quiénes votaron? Parte del Partido Liberal, todo el MRL López y el Ospinismo, el doctor Ospina Pérez. A quien el doctor Carlos Lleras había dicho, los liberales no saludamos a los conservadores en Colombia. ¿Quiénes eran los conservadores? ¿Quiénes eran los conservadores? Ospina Pérez, el que estaba votando por él en ese momento. Entonces la gente no cambia. Tenía el doctor Carlos Lleras, seguir sin saludar al doctor Ospina, el doctor Ospina sin saludar al doctor Carlos Lleras. Pues el doctor Ospina lo apoyó. Se salvó de que no le aceptaran la renuncia. ¿Quiénes votaron para que le aceptaran la renuncia? La ANAPO, del general Rojas Virilla, y el laureanismo, el laureano Gómez, y el alzatismo, el doctor Alzate Aventa. Sacaron 31 votos contra 74. Se salvó la cosa y le dije yo al doctor Duque, me cuantó todo ese rollo. ¿Cómo estaría interesado? Porque la historia es la historia. Es que yo la cuento porque todos, creo que vale la pena lo que estoy contando. Entonces le dije, le dije al doctor Duque, ¿cómo fue la cosa? Le dije, ah, le dije, ¿y qué pasó al doctor Duque después? El doctor Carlos Lleras, para poder seguir gobernando y sacar adelante sus reformas, instituyó los auxilios parlamentarios. Carlos Lleras, ahí fue cuando yo ya le transigía, le volvía a repetir, ah, yo le dije a uno transigía, y con relación a lo otro doctor, así medio molesto, con relación a lo otro, le dije, ¿qué es el otro? ¿qué es el otro? Pues la renuncia. Con relación a lo otro, esperemos, esperemos que se llegue el momento, esperemos que se llegue, así como retadito, sigue provocado, esperemos, esperemos que se llegue el 90, ahí les cuento esa anécdota, que es real, que es cierta, y que les hace ver a ustedes las dimensiones de la dificultad que hay en Colombia para manejar este país. Primero, el sectarismo, eso que llaman ahora, muy elegantemente, la polarización, o la polarización es buena, la polarización no es mala, es tal que todo fuera una anunidad, lo malo es el sectarismo, que es en el que estamos ahorita, familias que se dividen, y conocidos, pero hermanos, pero papás, porque con Uribe, o sin Uribe, con el otro, que no sé qué, es una hermana gravísima, gravísima, perdón que les cuente la anécdota, es que vale la pena, si uno les llega a ustedes, a mí, por ordenadamente, por causa de la vida, me llegan de primera mano, me voy para donde el doctor Uribe, y le digo, él me había ofrecido a mí la dirección nacional del Sena, y yo no la quise aceptar, y se molestó conmigo, no sé si es así, entonces lo contrario de Duque, entonces le digo, presidente, le vengo a regalar este libro, de los marxistas, amigos míos, de la Universidad Nacional, tengo amigos marxistas, y de Lopus Dei, y lo que sea, es que vale el problema, entonces, le entrego el libro, se llama, se llama, Éxodo, cómo salir del capitalismo, el último libro de los marxistas de América Latina, y es escrito por un colombiano, mi compañero de banco de la universidad, que se llama Víctor Manuel Moncayo, que fue rector de la Universidad Nacional, prologado el libro por uno de los grandes marxistas, que ayudó a redactar los acuerdos de La Habana, los acuerdos de La Habana, los firmaron, los elaboraron los marxistas, comunistas, ahí figuraba el señor de la calle, no sé qué, no, eso lo hicieron ellos, con una sabiduría que ustedes no se imaginan, como buenos marxistas, Tony Negri, nunca olviden de que no, Tony, búsquenlo por ahí, Tony Negri, que había estado preso por la muerte de Aldo Moro, primer ministro italiano, porque Tony Negri, un intelectual, pertenecía a la Brigada Rojas, a Aldo Moro lo mataron, a él lo vincularon y le hicieron seis años de cárcel, en la cárcel escribió los mejores libros que yo he leído de marxismo, entonces, el tipo asesoró al señor ese, Enrique Santiago, que sí, sí lo han oído nombrar, que fue el abogado de las Farc y los acuerdos de la paz, más los marxistas de América Latina, argentinos, brasileños, etcétera, y me sé los nombres de todos y me los he leído a todos, y enseñaron los acuerdos de la paz y nos metieron en este problema, yo de luego no estoy de acuerdo de la paz, yo obtengo el plebiscito de los acuerdos, quedamos ahí medio empatados, después hicieron los arreglos, pero resulta que es que la gente no ha querido entender que los acuerdos de la paz cuestan 130 billones de pesos en 10 años, imposible, imposible, puede llegar tiro fijo del presidente y Colombia no puede cumplir, no puede cumplir con los acuerdos de paz, esa fue la cuestión, lo lamento aquí con los que simpaticen con el doctor Santos del gobierno anterior, ¿cómo le va a aceptar todo lo que aceptó Dios? es como si usted va a hacer un contrato con su finca y le encima a la señora, a los hijos, encima a todo, su futuro laboral, firme, firme, han de firmar porque hay que ser la paz, la paz, la paz, la paz, yo por ahí en una conferencia internacional comencé, habían dicho que el acuerdo de la paz era único en el mundo, yo comencé con un tono mayor, sí señores, el acuerdo de paz de Colombia es único en el mundo, único en el mundo, en ningún país del mundo perdonarían a los narcotraficantes, a los violadores de niños, a los secuestradores, todo eso lo hicieron, ¿qué tal que el narcotráfico delito con exo? ¿qué es eso? yo soy abogado, el narcotráfico delito con exo, ya está en la calle, manejando, bueno, entonces, voy a decir que el doctor Duque está siendo víctima de ese acuerdo de la paz, víctima de la mermelada, los periodistas con todo respeto a los periodistas, se van a acostumbrar, miren, hay periodistas que llegaron a ganarse 150 millones de pesos, no los nombres, dice nombre por nombre, 150, 80, 90 millones de pesos mensuales con la tal mermelada, porque como había una idea muy bonita que era la de la paz, le justificaban, todo ese presupuesto para hablar de la paz, ¿quién se opone? Y le mermelada a todos los periodistas, y subieron los sueldos, subieron la burocracia, las oficinas, de todo, y yo, y el doctor dijo, no más, la austeridad, ay, no tiene una austeridad, no porque se llevó a los niños para pedir un avión, pues, y decían, hágame el favor, entonces, el cuento es que se hubieron los niños por allá, en un avión, por allá, y en un paraje cafetero, pero no cuenta lo otro, detiene a los políticos así, que no, la planeación nacional no les está entregando la plata, como estaban acostumbrados, que a los medios de comunicación no están teniendo sino nada, además no hay, entonces, todo eso se le vino encima, yo les juro, que el 71% que salió ayer, el 71% que salió ayer de impopularidad del doctor Ducho, si vamos a la realidad, no es más del 50% de la impopularidad del doctor, en la realidad, les pongo un ejemplo, estuve en Alemania, encontré que el 48% de los alemanes quieren volver a un Hitler, ¿qué? si, tienen el nazismo, el nacionalsocialismo en Alemania, el 47,5% de los alemanes, yo no puedo creer, bueno, me vine con esa convicción, tengo elementos para decir que sí o que no, salió ya un estudio, hicieron investigaciones de campo perfectas, el 10% es el que quiere el nazismo en Alemania, ¿qué pasó? ¿cómo se puede equivocar a gente así? ah, no, si usted no sabe tecnología, los bots, ¿eh? los bots, ¿qué es eso? B, larga, O, T, ¿qué es? bots, algunos de aquí conocen esta, son los fantasmas de las redes, los fantasmas de las redes, ¿qué es eso? pueden lanzar dos millones de mensajes y esos verdaderos son cien mil, un millón o de cientos mil son fantasmas, no existen, con nombre, con cédula, con lugar, hay para ir ron fulano, y yo, queremos nacismo, queremos nacismo, queremos nacismo, ¿qué tal eso? la mentira, lo que llaman ahora los fake news, la mentira, la mentira hecha verdad con las tecnologías, lo que hizo Trump, lo que hizo Trump para ser presidente, Rusia ya sabe de eso, la democracia está en perfecta agonía, todo lo que yo opino y que nosotros opinamos, no sabemos si estamos con evidencias realmente, con certezas, o es un fantasma que nos está diciendo, 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 fulano es malo, fulano es malo, fulano es corrupto, es corrupto, es corrupto, es corrupto, terminamos repitiendo como loros, es corrupto, corrupto, cómo vamos a tomar las decisiones democráticas, si nos están manipulando en esa forma, entonces, yo hablé con algunas personas del palacio, del pueblo, y hagan algo, para neutralizar por lo menos esos votos, como lo llamen, ah no, que es que los garajes los tiene Petro, y que eso lo banean ellos, unos galpones, llenos de, eso no es como uno cree que son unos, de los centros, ¿cómo se llama eso? unos call centers, de 100 empleados, no, porque esto pasó de moda, esos son dos tipos ahí con una plataforma, con botones, y mueven millones de mensajes, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Petro? Yo no descarto, pero recuerdo otra vez a Fidel Castro, cuando nos dijo a nosotros, el peor enemigo de la izquierda en América Latina, es la izquierda, entonces, bueno, ahora sea así, pero es muy triste que nosotros los demócratas estemos pendientes de que se divide la izquierda para que no gane, y para ganar nosotros, no, nosotros tenemos que ganar nosotros, por convicción, por idealismo, porque hay gente que hará capaz de manejar este país honestamente, ganar, 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 votar, porque votamos, y no como siempre, votamos contra, votamos contra, ¿no? Entonces, en esa charla con el doctor Uribe le dió, doctor Uribe, usted va así, y yo puse la pano, usted va así, por cierto, y yo sí, sí, porque los medios, volvimos a eso, los medios, yo soy embargo, doctor Lucena, yo tengo un reto con la vida, yo como, sentí mal, cuando me dicen tengo un reto con la vida, y es, demostrarle a la gente, de las nuevas generaciones, que yo no soy lo que ellos están creyendo, limpiar, limpiar, es la palabra limpiar, limpiar mi nombre, ante las nuevas generaciones, casi imposible, las nuevas generaciones no vivieron su gobierno, ellos no saben quién era ese doctor Uribe, ellos saben es el Uribe de hoy, que falsos positivos, que paramilitarismo, que la corte suprema, eso es lo que saben los muchachos, esos que llaman milenials, quiénes son los milenials, de 18 a 35 años, esos no saben qué falta que hizo el doctor Uribe, por nosotros, cuando, como decíamos, podrían ir a la finca, los que tienen finca, con cierta tranquilidad, entonces, esto se nos ha cambiado de una forma impresionante, es una lucha, ya para resumir y terminar, es una lucha entre la historia, la mente y la tecnología, entonces, qué vamos a hacer, la mente se descubre todos los días más de lo que es capaz, hasta curar enfermedades, la mente, pero la tecnología, nos está superando ya, los computadores cuánticos nos están superando, hacen operaciones en millonésimas de segundos, le dicen a uno lo que queda, en qué año cumplió Alejandro Magno, a qué novia visitaba Alejandro Magno, le salió a uno, todo, en segundos, en segundos, entonces, es un reto entre lo que se llama, el nuevo orden mundial actual, y el nuevo orden pos-humano, pos-humano, nosotros no vamos a alcanzar, pero pronto nuestros hijos salgo, y nuestros nietos sí, a tener de pronto 200 años de edad, a llegar a 200 años de edad, y nosotros los mayores decimos, uy no, qué pereza, o no, uy no, qué pereza, 200 años, pero lo que pasa es que van a ser 200 años con calidad de vida, porque no es curándole las enfermedades, sino previniendo las enfermedades, previniendo, con la nanotecnología le meten una capsulita aquí, y le va barriendo las enfermedades, las encuentra, los tumorcitos, todo, y lo limpia, y lo limpia, o sea, no le alcanza nada, no le está curando las enfermedades, sino previniendo, porque se puede durar 200 años, con calidad de vida, así sí sería bueno, interesante, entonces, finalmente, yo los invito sinceramente, a que disfruten del eslogan que tiene usted aquí, el placer de pensar, la invitación que les hace Bayron López, Bayron Valencia, Bayron Valencia es bien importante, ya tenemos la pereza de pensar, yo, nos volvimos escépticos, no queremos querer en nada, pero tenemos que hacer el último esfuerzo, sobre todo nosotros, inculcárselo a nuestros hijos, que están pensando completamente distinto a nosotros, a ellos les mutó, una mutación en el cerebro, cuando yo llego a mis clases al comienzo de año les pregunto, digo, saben muchachos, lo primero que yo me pregunto es, ¿qué les voy a enseñar? Segundo, ¿cómo se los voy a enseñar? Tercero, ¿a quién le voy a enseñar? ¿Quiénes son ustedes? Les pongo a hacer intervenciones que me cuenten a ver quiénes son ellos, no que se llama fulano y qué piensa de la vida, qué piensa del matrimonio, qué piensa del sexo, qué piensa del trabajo, qué piensa de Dios, qué piensa de la religión, de todo. Bueno, entro en un conversatorio permanente con ellos porque es una generación que no vamos a corregirla porque no se trata de corregirla. Es que es muy difícil cuando una alumna llega y le dice a uno, yo estoy yo ahí alcanzo a ir, oiga marica, pásenme el libro. Entré en la clase. Dije, mire, no me molesta lo que digo porque así hablan mis nietos, así hablan algunos de mis hijos menores, pero hay que tener el sentido del momento, el sentido de la oportunidad. Si usted es que va a ser abogada dentro de un año, llega un juzgado y le dice al juez oiga marica pase el expediente, pierde el caso, si no se puede, hay que tener el sentido de la oportunidad, del momento. A no ser que regoce a marica, ¿no? A no ser que se haga iris. Yo grabo en un momento. Bueno, entonces, yo sí les invito, reitero, a que promuevan este tipo de conversaciones entre ustedes. Ojalá lo difícil pudiera entrar a los hijos no les interesa. Están en otras cosas difíciles. Esa ha sido mi lucha con la gente nueva, ¿no? Le ruego a mi hijo, por favor, instale los gimnasios de la mente, instale los gimnasios de la mente. Y él sabe mucho de eso. Él hizo cursos sobre inteligencia emocional y cosas de esas allá en el Ministerio del Deporte. Entonces le dije, mire, déjese legado además de su honradez y de su capacidad y que ha conseguido sedes para todo en Colombia, los éxitos que hemos tenido y demás. Para mí, los gimnasios de la mente, enseñarle a la gente a pensar y a rendir. Es que los deportistas está demostrado que combinan el ejercicio físico con el de la mente. Lo superan. Se superan increíbles. Es solo el hecho de visibilizarlo, no más en los chinos y los gringos ya visibilizan el triunfo. Se imagina ahí recorriendo el estadio y 50 mil personas aplaudiéndolo de que ganó la medalla de oro. No él ha ganado. Visibilizó. Eso empieza a producir esas endorfinas, esa serotonina, esa dopamina en ese cerebro y eso empieza y te rinde más y rinde más. Eso es así, eso es unidad. Bueno, de suerte que ahora les prometo terminar con unas recomendaciones. El cerebro es plástico. Uno se forma en tres etapas. Hasta los siete años los niños, de los siete a los catorce, de los catorce a los veintiuno, cuatro etapas, de los veintiuno a los veintiocho. La más importante, estos hijos deben estar mayores, pero ustedes los nietos, la de los siete primeros años. los primeros siete años del niño es donde se adquiere la empatía, que se llama. La empatía no es cualquier palabra, es un concepto de vida. La empatía es sentir con el otro, sentir con el otro. Si yo siento con el otro, no lo golpeo, mucho menos lo mato, no lo maltrato ni casi ni de palabra, porque siento con el otro lo que se llama la alteridad. es como ser yo. Tú eres yo. Entonces, sentir con el otro es la empatía. Se adquiere desde el vientre materno hasta los siete años de edad. Desde el vientre materno nadie se imagina la importancia que es el embarazo para el niño. Son treinta trillones de células ahí. Sin cerebro, al principio, y sin sangre, sin sangre, al principio también. Después los hematocritos se forman el cerebro, el sistema nervioso central se forma los dieciocho días, en fin. Pero desde el puro comienzo, cuando se une el óvulo con el gameto, ahí comienza el embrión, el osito, la morula, la morula, comienza a recibir información. Se le pega en cada celular, en cada información. ¿Qué es la información? La alimentación, por el cordón umbilical, todo lo que le llega. Si la mamá come chicharrón y si come grasa y si toma trago y si fuma, va a ser otro ser humano. Si se alimenta bien, balanceado, el estrés, si el marido la regaña, si hay problemas de hogar, los hogares antifuncionales que tenemos, etc., afecta el embrión. Todo absolutamente. La luz, el clima, el día, la noche, un grito. cuando le decían a la gente que háblele al niño, háblele al niño, póngale música de Mozart, se me ha nacido. Eso ha evolucionado impresionantemente. Entonces, pues nacen en los primeros siete años. Abracen a sus nietos, toquenlos, abracenlos, acaricienlos, denles seguridad, denles empatía. Al niño hasta los siete años es cuando más hay que abrazarlo y acariciarlo, no rechazarlo y no. Eso es una cosa increíble todos los estudios que hay en las neurociencias sobre eso. Siete. Después de los siete, a las catorce, a los veintiocho. A los veintiocho ya vamos todos hechos. Pero seguimos cambiando. Antes se pensaba que a los veintiocho años uno quedaba ya y las neuronas comenzaban a terminarse y no se regeneraban. Los descubrimientos de la ciencia en los últimos treinta y cincuenta años. Las neuronas del cerebro se regeneran. Todos sabíamos que se regeneraban las de la piel, las de la sangre, las de los huesos, las del riñón, las del hígado, las del cerebro. No. Entonces yo una vez en el final dije voy a tomar un aguardiente. Entonces le dije ¡Uy, cuidado! eso le mata a veinte mil neuronas. ¿Y cuántas neuronas tenemos? ¿Y cuántas neuronas tenemos? Me dieron cien mil millones. ¡Ah! ¡Traigan la botella! Entonces resulta que sí se regenera. Se van muriendo y se regeneran las neuronas del cerebro. Son cien mil millones. pero se gastan a una velocidad en unas personas más que en otras y eso puede ser la demencia precoz, senil, la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, todas las enfermedades de la mente. Si uno mantiene bien sus neuronas, entonces se regeneran y tiene más capacidad de aguantar muchos más años. ¿Cómo se regeneran? Ya y termino ahora si les prometí. Cuatro cosas. Cuatro cosas que son tontas y elementales para regenerar nuestras neuronas. Fáciles pero a la vez difíciles para el entorno. Pensamientos positivos. Uno le da lo mismo decir, ¿tener un pensamiento positivo que negativo? Pues no. El cerebro escucha. Cada célula del cerebro escucha. Positivo, 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 positivo. Enlegarte a decir, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me siento mal, me voy a morir, me voy a morir. Esas neuronas comenzan a morir. Pero dicen, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, tengo divina salud, no estoy bien, esto es simplemente que dormí mal, estoy bien, positivo, positivo, positivo. Esas neuronas, gracias, gracias, y se regeneran. Eso se llama neurogénesis. Se regeneran todas las neuronas. Segundo, eso es los pensamientos positivos. Segundo, los ejercicios, el ejercicio físico y el ejercicio de la mente. El ejercicio físico, pues, todos lo sabemos, bien hecho, lo que sea. El ejercicio físico, los gimnasio de la mente. Tercero, la alimentación. Esa sí que es definitiva. El pez no muere porque el pez muere por la boca. ¿Cómo se le dice? la alimentación es definitiva. Balanceada, las cosas. Y por último, los suplementos vitamínicos. Los cuáles naturales, uno se le va desgastando. Tome, por ejemplo, vitaminas C todos los días. No importa. Mi madre se tomaba 8000 gramos. Eso es absurdo. Entonces, los médicos alopáticos, o sea, todos los nuestros, eso no sirve. Eso lo elimina por la orina, ¿por qué gastan la plata en eso? Todos tienen negocio con los laboratorios. Vitamina C. Yo me tomo 1000. 1000 gramos. Bueno, me subí ya 2000. No importa. Vitamina C que se perdió en la evolución del hombre. Eso lo descubrió un premio Nobel que se llama Linus Pauling. El único tipo que ha tenido dos premios Nobel, el de la paz y el de química. Descubrió que en un proceso de la moneda se perdió la vitamina C. Porque a los niños le dan algunas capsulitas de centros, centros, todos los vitaminas C. Pero uno debe tomarlo en pastillas. Está inyectado. En la vitamina se lo inyectan mucho. Yo, bueno, lo tomo en pepita. Pero también hay inyectado. Los suplementos vitamínicos son importantísimos. Bueno, si hay tiempo unas preguntas o algo. La conferencia, pues yo no sabía qué conferencia iba a estar. Si más política, más humanista, más de la... yo creo que hice un collage. Como dicen, un collage que fue un poquito interesante. Bueno, les agradezco mucho. a ustedes la verdad. Aplausos. 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 o sea, más allá de las decisiones de elegir presidente a futuro, como eso es, ¿cómo queda la sociedad? ¿Se ve panoramas de división o usted cree que en últimas vamos a hacer en el corto plazo ser capaces de volver a la unidad? Bueno, yo desavolucionante soy bastante escéptico, porque ¿quién está pregunando eso que tú propones con mucha razón? Esa unidad, todos hablamos de la unidad, pero les volvemos a las neurociencias, eso me tienen probado. Hay una cosa que se llama pensamientos intencionados, no sirven para nada, los pensamientos intencionados son los que tenemos todos el 31 de diciembre de todos los años, el ayuntamiento de 10 kilos, el ayuntamiento de su ejercicio, el ayuntamiento de ahorro plazo, eso se llaman pensamientos intencionados que el cerebro no escucha. ¿Qué es lo que escucha el cerebro? Las intenciones implementadas, a ver, aclaramos, pensamientos intencionados, esa pendejada que no vive hasta donde, la del 31 de diciembre. De eso está lleno de la política. Exacto, por eso me acordé del tema.